Hola, ¿qué tal amigos? Hoy estamos de estreno y para los que tuvieron la oportunidad de seguirme en los resúmenes de las mañaneras y nos sintonizan y coincidimos esta noche, yo soy Paola Salinas y arrancamos con este nuevo programa que se llama En Resumen. Como ya saben, todos los lunes se dan el informe del quién es quién en el precio de los combustibles. Esta semana se registró un precio promedio nacional de 20.42 pesos por litro en la gasolina regular, 22.8 en la gasolina premium y 21.55 en el diésel. Por otra parte, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Isela Rodríguez, comunicó que durante la madrugada del sábado 1 de mayo, un juez absolvió al recluso acusado de delincuencia organizada y narcotráfico, Héctor Luis Palma Salazar, alias El Güero Palma. No obstante, se logró obtener una prórroga en el plazo de su liberación, por un periodo de 48 horas, con el objetivo de asegurar que no existen más procesos en su contra, pero se aseguró que en el caso de no encontrarlos, obtendrá su libertad. El presidente mostró su inconformidad por haberse tomado una decisión tan importante en un día no hábil. No se puede emitir una orden para liberar a un recluso acusado de delincuencia organizada un sábado en la madrugada. De igual manera, el presidente comentó que la Secretaría de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, tiene instrucciones para que se analice la conveniencia de llevar a cabo una reforma en las leyes correspondientes. Con el fin de que esta clase de asuntos no se traten en días inhábiles, y así se actúe con transparencia debido a que no es un asunto solo de carácter legal. Es un asunto de Estado, y se tiene que cuidar el decoro, la dignidad y el prestigio del Estado mexicano. Queremos destacar que al reportero de TV Azteca, sin modales y que nunca se presenta, lo vimos muy interesado en el tema. Quería saber absolutamente todo, con lujo de detalles. Buenos días, ¿usted se enteró por los medios de esta liberación? No, no. Si por eso fue el sábado. O sea, ¿le informaron el sábado por la noche o ayer domingo? ¿Cómo estuvo? A Legua se le nota que le encanta la farándula. Presidente, ¿y si alguien de su gobierno se hubiera quedado dormido, si no le hubieran informado, este narco estuviera liberado? Sí, sí, lo hubiesen liberado. Y imagínense las sospechas. No, hubiera sido un escándalo, mayúsculo. Pues sí, porque como que nos tienen un poquito de ganas, ¿no?, nuestros adversarios. ¿Ustedes qué opinan de esto? ¿Estuvo bien la decisión que se tomó de aplazar la liberación de este presunto narcotraficante? ¿O no? Escríbanlo en los comentarios. Ante esto, los medios no se hicieron esperar. Y el mismo día, 3 de mayo, salió una publicación en El Financiero, donde Raimundo Riva Palacio, columnista de este diario, afirmó que López Obrador dejó en libertad al presunto narcotraficante. Sin importar que se explicó que esto no fue así, ya que esa decisión no le compete solo al Poder Judicial. Y obvio, de esto también se habló en la mañanera. La liberación de Héctor El Güero Palma de la prisión no fue tan sorprendente como el hecho de que el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador lo exonerara del delito de la delincuencia organizada. Cambiando de tema, algunos periodistas no entienden que estamos en proceso de veda electoral. Veamos. Y bueno, este fin de semana también ya queda declarado que es Evelyn, la hija de Félix Salgado Macedonio, quien será la candidata morena a la gobernadora de Guerrero. Pero ya no lo voy a meter en eso, ¿eh? Pero yo lo que le quiero preguntar es por lo que usted mismo publicaba hace algunos años en el que decía que poner a personas poderosas o políticas… Que conste que si hay una sanción, la compartimos. No, gracias. No, pero bueno, más que nada por lo que usted publicaba. Si comparte la idea solamente de que si políticos están poniendo a sus familiares es nepotismo, vil y corrupción, eso es lo que usted publicaba, lo sigue pensando y sería el caso de Félix Salgado Macedonio. Mire, mejor no hablemos porque están desatadas las campañas. El presidente reiteró que él no se mete en eso, solo hay que dejar que el pueblo decida. Sin embargo, este tema al parecer es de suma importancia diplomática para el país. Un reportero, oh sorpresa, del diario Reforma se puso muy insistente con el tema y a pesar de que el presidente le dijo que no iba a responder a su pregunta, este insistió y hasta grosero resultó. ¿Usted quiere decir que usted ha puesto de lado su intención de moralizar al país por la voluntad del pueblo? Ya hablé y no voy a caer en ninguna provocación. No es ninguna provocación, es una pregunta… Por eso, no voy a responder tu pregunta porque no quiero hacerle el caldo gordo a los conservadores. La noche del martes a las 10.22 ocurrió un lamentable incidente entre las estaciones Olivos y Tezonco. Se cayó una de las traves del elevado de la línea 12, que corre de Tláhuac a Miscuac. La doctora Claudia Sheinbaum acudió al lugar acompañada de varias instituciones de gobierno. Veamos la crónica. El día de ayer a las 10.22 de la noche en la línea 12 del metro entre las estaciones Olivo y Tezonco ocurrió este lamentable incidente en donde cayó una de las traves del elevado de la línea 12. Llegamos al lugar. Al momento podemos informarles que son 79 personas hospitalizadas, dos de ellas que llegaron hospitales, lamentablemente fallecieron. De estas personas hay cinco personas que aún no se han podido identificar. En total son 19 mujeres y 60 hombres, son tres menores y tres adultos mayores. Y son hasta ahora 23 personas que fallecieron, que perdieron la vida, dos en hospitales, como indiqué, cuatro personas que fallecieron y que sus cuerpos aún se encuentran en el tren. Desde diferentes alcaldías se realizó el traslado de los lesionados a los diferentes hospitales. También asistieron peritos de la Fiscalía General de Justicia para iniciar las indagatorias. Durante la noche intervino una grúa de una empresa que labora voluntariamente sin recibir remuneración económica, misma que apoyó en la bajada del tren que será llevado a los talleres del metro para su inspección por la Fiscalía General de Justicia. Esta obra fue entregada a conformidad del gobierno entrante en julio de 2013. Yo te podría comentar muchas cosas sobre eso. Después de una revisión de siete meses, fue en julio del 2013, la entrega definitiva. Pero más allá de eso y de otros datos, pues decirte que el que actúa con integridad no debe tener temor a nada. Por eso el que nada debe, nada teme. Mi posición es que tenemos que llegar a la verdad de cuáles fueron las causas que provocaron este incidente, este lamentable incidente. Y que para ello necesitamos expertos, tanto de la Fiscalía General de Justicia como de una entidad externa imparcial. Y tercero, ponerme a disposición de las autoridades en todo lo que sea necesario para esclarecer y para que determinen las responsabilidades a que haya lugar. Aquí estoy a la orden como siempre. Hay un grupo del gobierno encargado específicamente para atender a todas las víctimas en todos los hospitales en donde se encuentran nuestros usuarios. También el metro está en contacto con todas las víctimas y daremos trámite a los requerimientos de cada uno de ellos. No se va a ocultar absolutamente nada, el pueblo de México tiene que conocer toda la verdad, no se les va a ocultar nada, porque se tiene que actuar con responsabilidad, como siempre, como lo hemos hecho en el gobierno. No se ocultan las cosas, se habla con la verdad. Los detalles de la revisión diaria tienen que ver con la nivelación de la vía, con la calibración de los aparatos de vía, cualquier cambio o cualquier anomalía que suceda para que el tren pueda circular en condiciones de seguridad. Es una revisión muy rigurosa y con datos y medidas exactas para poder circular con seguridad sobre las vías. Sí, como explicó la directora general del metro, ustedes saben que la línea 12 tiene su historia. Estuvo cerrada en 2014, se hizo una revisión y la empresa que hizo la revisión hizo una recomendación. Para que haya certeza en esta investigación, no solo es la fiscalía, sino esta empresa especializada que estamos buscando, externa, para que se conozca exactamente qué fue lo que pasó. Difícilmente podríamos establecer en este momento qué fue. Con relación al peritaje internacional, quisiéramos informar lo siguiente. La empresa DNB, certificadora independiente con sede en Javik, Noruega, llevará a cabo el peritaje del incidente ocurrido en la noche del 3 de mayo del 2021 en el sistema de transporte colectivo Metro. Desde ayer se encuentran en el sitio del incidente, recabando la información necesaria. La empresa será contratada por la Secretaría de Gestión Integral de Riesgo y Protección Civil el mismo día de hoy, para lo cual se están elaborando los alcances del mismo. Muchísimas gracias. Gracias, señor presidente. La decisión fue del Metro y de Movilidad y del Gestión Integral de Riesgos y en general de todos, de suspender por el momento toda la línea 12 hasta que no se pueda hacer una evaluación de si se puede abrir alguno de los tramos con toda seguridad. La parte, evidentemente, que tiene que tener una revisión mayor, pues es la del viaducto elevado. El tema que quise entrar es saber las causas de lo que pasó. ¿Por qué hay 25 personas que perdieron la vida? Y por qué hay una obra millonaria que se hizo. Y por eso estamos contratando una empresa que haga un peritaje a fondo y por eso estamos pidiendo a la Fiscalía General de Justicia que haga los peritajes correspondientes y las sanciones penales, si es que se encuentran responsabilidades correspondientes. Porque aquí no vamos a cubrir a nadie. Esta falsa idea que ha estado diciendo alguien de que es por un asunto de austeridad no tiene absolutamente nada que ver. La austeridad republicana, para nosotros, lo que significa es la disminución de o la erradicación de los gastos suntuarios del gobierno. Suntuarios. Pero no ha habido una reducción en la operación y mantenimiento de las distintas áreas del gobierno, incluido el metro de la Ciudad de México. Hay un tema que se llama causa raíz, que es particular del análisis de riesgos. Así se llama. Y que esta empresa está planteando este análisis y por eso es los alcances, si es nada más sobre este tramo o sobre todo lo que implicó el desarrollo de la obra. Y ahí es donde nosotros queremos hacer esta revisión, porque para nosotros es muy importante, no solamente y fundamental, además por la pérdida de vidas y las personas hospitalizadas, saber qué pasó en este incidente, sino en general la seguridad de la obra y de la operación de la línea 12 hasta el futuro. Y por eso se tiene que hacer esta revisión, no solamente de la parte estructural, sino en general de toda la operación de la línea 12. Es una responsabilidad que tenemos y que pues la vamos a hacer bien. Y por eso queremos toda esta asesoría y esta revisión. No nos toca a nosotros el tema de las responsabilidades. Las responsabilidades le corresponden a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. Pero a nosotros sí nos corresponde hacer la revisión para saber la viabilidad a futuro y cómo debe operar la línea 12 sin entrar ya más en detalle. Pero creo que es una responsabilidad nuestra. Ahora escuchemos qué se preguntó sobre este suceso. El Reforma, claro que tenía que pensar el espectáculo de la mañanera del martes. ¿Quiere decir entonces que ha fracasado este mantenimiento por lo que vimos anoche? No podemos decir nada hasta que no tengamos los peritajes. Es la responsabilidad que tenemos. Especular exactamente qué pasó no nos ayuda a nadie. Pero a la luz de los acontecimientos no tendrá que haber ya algún tipo de responsabilidad desde este momento independientemente de los peritajes. Tenemos que saber cuáles fueron las causas para poder saber exactamente quiénes son los responsables. Y se ve que es fan de las películas de acción. Desde anoche hay alguna especulación en el sentido de que pudo haber sido un sabotaje. Parece más una falla estructural, pero ustedes descartan, insisto, independientemente de este peritaje, un sabotaje. La jefa de gobierno respondió que todos los días se lleva a cabo un proceso de mantenimiento en los distintos lugares de la línea 12. También se dijo que se hizo una revisión estructural en la línea 12 el año pasado. Creo que no debemos especular y por eso mismo hay un peritaje de la Fiscalía General de Justicia y por eso mismo también se va a solicitar el peritaje externo. Para que sepamos toda la verdad y dar a conocer todo lo que pasó, cuáles fueron las causas. De igual manera, la jefa de gobierno aclaró que la revisión estructural que se hizo no advirtió ningún inundamiento o ningún otro problema que se tuviera que reportar. A diferencia de otras, como la línea 9 en la que se hicieron todas las reparaciones pertinentes. También pidió que esperemos a los peritajes antes de especular qué pasó y que en este momento es mejor brindar toda la ayuda a las víctimas y familiares. Sin embargo, este reportero estaba un poco insolente. Chequen. Por lo pronto, ¿cuál es su posición aparte de esperar? Mi posición es que tenemos que llegar a la verdad de cuáles fueron las causas que provocaron este incidente, este lamentable incidente. Y que para ello necesitamos expertos, tanto de la Fiscalía General de Justicia como de una entidad externa imparcial. La jefa de gobierno también informó que en este momento está cerrada dicha línea del metro, por lo que se habilitaron 490 autobuses para hacer el mismo recorrido que sigue la línea 12. Además, reiteró que será una exhaustiva revisión estructural de la línea y esto se hará con el objetivo de que en el momento se pueda reiniciar su operación de la manera más segura. Otro reportero tocó el mismo tema y después de preguntar lo mismo cinco veces, se comportó muy grosero y altanero. Es la quinta vez que haces esa pregunta, Adrián, y por supuesto ya la contesté. Entonces no estamos cubriendo absolutamente a nadie y actuamos de manera justa, siempre. Entonces tiene que haber deslinda responsabilidad en este caso como en cualquier otro. Y sigue la tendencia de muchos reporteros y reporteras que se presentan a las conferencias muy mal informados. Veamos. Doctora, me gustaría primero preguntar a qué se debe que en 2019 tuvo el metro un subejercicio de 800 millones de pesos, 2020 un subejercicio de 587 millones de pesos, se redujeron acciones, hubo falta o por qué hubo este subejercicio. No sé de dónde tomas este dato, inclusive el año pasado, el año más difícil de la pandemia, el metro recibió un subsidio adicional de cerca de 2 mil millones de pesos por parte del gobierno de la ciudad, dada la disminución en los ingresos propios, por obvias razones, dado que estábamos en jornada de sana distancia, menos personas utilizaron el metro y tuvo una disminución de los ingresos. Referente a la contratación de esta empresa noruega que se encargará del peritaje, la jefa de gobierno comentó que se reunió con la empresa y el grupo de ingenieros y el día de hoy ya se encuentran trabajando. Y el lunes darán a conocer los alcances de esta revisión estructural, que se están haciendo a todos los viaductos elevados del metro. Aclaró que también les interesa hacer una revisión integral de la construcción. Recuerden el cierre de la misma línea durante el 2014, ya que hubo recomendaciones posteriores, motivo por el cual se tiene que garantizar la viabilidad de la línea 12. Es lamentable que por este suceso algunos partidos políticos y medios de comunicación quieran hacer amarillismo. A esta inmoralidad es a lo que me refiero cuando hablo de la decadencia de medios y también de un sector de la sociedad que yo identifico como un sector conservador. Bueno, ayer fueron del Partido Conservador al sitio, hasta la misma gente los rechazó. Esas son actitudes muy responsables. No es para sacar raja, aprovecharse de la tragedia. Mandamos nuestras condolencias a las familias afectadas. Y ahora vamos con el tema que ha dado mucho de qué hablar estos últimos dos días. Hay un grupo opositor al gobierno que se ha dedicado a impedir todas las obras que se están llevando a cabo mediante la promoción de amparos. Como fue el caso del aeropuerto de la Ciudad de México y el Tren Maya. ¿Y qué creen? Pues resulta que reciben financiamientos del gobierno de Estados Unidos. En la revista Contralínea publicamos un reportaje sobre mexicanos contra la corrupción, es un reportaje seriado. En la última entrega documentamos, a partir de documentos internos de la organización, cómo Estados Unidos es el principal financiador de esta. Tan sólo en 2019 y 2020 le transfirió 25.7 millones de pesos y en esos años quien presidía esta organización era precisamente Claudio X. González Guajardo. En esos mismos años esta organización se dedicó a impedir o tratar de impedir algunos de sus proyectos más importantes. Entre ellos, bueno, como ejemplo, el máximo ejemplo fue todos los amparos que esta organización promovió en contra de la cancelación del aeropuerto de Texcoco, pero también intentó impedir otros proyectos de su gobierno. Además de Estados Unidos, hay otras organizaciones ligadas al gobierno estadounidense que han financiado esta organización, como la ANET y la USAID, pero también hay fundaciones de empresarios mexicanos que están siendo opositores a su gobierno. Por mencionar algunos, está Alejandro Martí, está la fundación también de Diez Morodo, está la fundación del Valle y del dueño de Cinépolis. Entonces, la pregunta, presidente, es si usted consideraría que esto es una injerencia del gobierno de Estados Unidos en asuntos que sólo competen a México, porque finalmente estos son grupos opositores a su administración y estos recursos los entregó directamente a través de la Embajada de Estados Unidos el propio gobierno de Estados Unidos, es decir, está financiando a grupos opositores a su gobierno. Pues sí, es cierto lo que tú planteas, amerita una nota diplomática al gobierno de Estados Unidos, y lo haríamos. De modo que presentaron una nota diplomática, pidiéndoles al gobierno de Estados Unidos información, además de darla a conocer que se trata de un grupo político contrario al gobierno. Amigos, este fue el resumen. Espero que le hayan disfrutado. No olviden seguirnos en las redes sociales como Capital21 y aunque usted no lo vea, yo soy Paola Salinas y nos vemos el viernes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!